Tras la decisión emitida por un juez de la República respecto a la sentencia por la muerte del señor Eder Torres Quintero hace dos años cuando montaba en bicicleta, sus hijos tomaron la decisión de hacer pública su posición y sentimientos como familia. Nosotros tuvimos la primera audiencia donde él fue imputado por parte de la Fiscalía a cinco años y algo, pero con pena domiciliaria. Obviamente nosotros no aceptamos eso y apelamos esa decisión. Fuimos a una segunda instancia y también fue igual, fue algo por lo que intentamos luchar y que fuera a cambiar esa pena, pero no, lo dejaron igual. Una pena de cinco años, te repito, con prisión domiciliaria. Y es algo que nos ponemos a mirar y para nosotros como familia es bastante frustrante porque no simplemente perdió la vida una persona, sino dos personas. Y fue una persona que ni siquiera fue un accidente, como lo quieren hacer ver, porque fue una persona que estaba bajo los efectos del alcohol. En sus declaraciones destacaron la falta de reparación como víctima, señalando que la justicia no les habrían dado el apoyo necesario después de este trágico acontecimiento. Sí, mira, mi papá era una persona excepcional, excepcional en todos los sentidos. Y era una persona con la cual nosotros contábamos incondicionalmente. Todo con el fin de mejorar, él estaba siempre para nosotros. Y entonces ahí es donde están mis hermanos. Por ejemplo, mi hermana está estudiando Derecho en la Universidad de Ocaña, mi otra hermana también. Tengo un hermano menor que también va a querer estudiar y también va a tener sus ciclos de vida y no va a poder contar con ese padre. Entonces, lo que queremos dejar en claro es la forma y la mala fe como ellos han actuado y han hecho como si nada, como si no hubiese pasado nada. Y no es así exactamente. No han querido, pues ya la parte penal pues ya prácticamente está definida y nosotros, vuelvo y te digo, nos resignamos. Pero nos vamos a la parte legal que también dice que debemos ser reparados como víctimas y tampoco vamos a ser reparados como víctimas porque ya nosotros nos resignamos. La familia Torres hace un llamado a las autoridades para que se garantice un mayor acompañamiento a las víctimas de casos como este, reconociendo la importancia de recibir apoyo integral en momentos de dolor y vulnerabilidad.